¡Dasi! ¡Dasi! Todo un mundo de ilusiones, sueños, magias, sensaciones No podrás creer lo que aquí puedes ver Todos juntos entre amigos, aventuras divertidas Ven y ya verás lo que puedes encontrar Hay un bosque y un tesoro, dos o tres o cuatro locos No podrás creer lo que aquí puedes ver Todas las historias con principio y sin final Vamos paso a paso, juntos más y más Pablo de... ¡Dasi! Tantas emociones van a vivir ¡Dasi! Sueños e ilusiones van a compartir Pablo ¡Dasi! Todos todos lo podrán ver ¡Pablo ya! ¡Dasi! Ven y con nosotros Te vas a divertir ¡Pablo! ¡Dasi! Un mundo de ilusiones, no puedes encontrar Sueños, magias, sensaciones ¡Pablo! ¡Dasi! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Pablo! ¡Dasi! Ven y con nosotros Y vas a divertir ¡Dasi! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! ¡Aventuras divertidas, vamos a vivir con la fuerza y alegría! CC por Antarctica Films Argentina